Bueno, esta mañana se ha presentado en Zaragoza la obra de teatro Galdós Enamorado y mañana se estrenan en el teatro principal. Cuenta la historia de amor entre Demito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán y los protagonistas de esta obra están esta tarde con nosotros. Ellos son Emilio Guti-Rezcaba y María José Goyanes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Enseguida vamos a entrar a hablar de la obra, pero antes quiero recordar uno de los momentos que ha habido en la presentación de esta mañana porque María José has dicho una cosa muy bonita y es que dos grandes del teatro como vosotros os ponéis nerviosos cuando venís a Zaragoza. ¿Eso es un piropo para nuestra ciudad? Pues sí, claro que sí. Es que Zaragoza es una ciudad que ama la cultura y que tiene un teatro emblemático para nosotros. O sea, venir al principal es un lujo. Y sí, te produce cierta cosita, ¿sabes? Ciertos nervios como si volvieras a estrenar. Decías que no había recordado estar en este teatro sin que estuviera lleno. Esperemos que esta vez suceda también, va muy bien la vez a la entrada. Todo lo lleno que puede estar en estas circunstancias. Al 50%, lamentablemente. Lamentablemente estamos al 50%, pero esperamos que sí, que al máximo de lo que pueda estar esté. Emilio, yo no sé si lo he entendido bien, pero me parece que esta mañana también has comentado que tu primer recuerdo del principal era un meneo que os dio el público. Sí, un pateo del público. Vamos, no a mí, fue a otros dos compañeros por circunstancias etílicas y entonces yo estaba en escena, salía a escena y en aquel momento empezaban a patear. No es un recuerdo que a mí me marcase negativamente al teatro principal, al contrario, es una anécdota que abre muy bien la vida de uno en el teatro en 1962. O sea que, no, es un buen recuerdo. Luego han venido muchas más obras y con recuerdos mucho más dulces. Ahí no han pateado, ¿no? Bueno, esta obra, Galdós enamorado, se enmarca dentro de un homenaje que le quiere hacer también la ciudad de Zaragoza a Galdós. Por eso también la traemos al principal, porque él tuvo un reconocimiento importante también con nosotros con ese episodio sexto de los episodios nacionales y hablaba con mucho cariño de Zaragoza. Sí, sí, eso está ahí y no lo podéis olvidar, claro. Y está muy bien, de todas formas, que se le haga ese homenaje, porque parece que como que ha quedado enterrado con todo lo de la pandemia, pero ahora es el momento de hacer todo lo que no se pudo hacer en el 2020, que era su centenario. Vamos un año tarde, pero es que ahora entramos en el año de Emilia Pardo Bazán, o sea que está muy bien la obra, no está muy engranada. Porque esta obra, lo que nos hablas de un amor entre dos grandes de la literatura, que está documentada en 32 cartas, que es lo que queda, ¿no? No, muchas más. Realmente hay 302 cartas de Emilia a don Benito Pérez Galdós, pero sí se ha hecho una selección de unas 90, creo. En Miquiño Mío, un libro sobre las cartas de doña Emilia, se ha hecho una selección de, digamos, las más jugosas, ¿no? Miquiño Mío, que es como ella le llamaba a él. Sí, que quiere decir monito mío y ratonciño del alma, decía unas cosas muy divertidas y muy tiernas, ¿no? Le llamaba. Era una relación peculiar, también le llamaba panfilito mío, creo, porque ellos eran... Pánfilo de mi corazón. Sí, 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 era muy peculiar ella con sus adjetivos. Eran muy diferentes en su forma de entender la vida, eran muy diferentes también físicamente, porque incluso ella era una mujer fuertota, delgadito, fino, y con eso bromeaban sus cartas. Era una mujer gruesa, realmente, más que fuertota. Por decirlo así con cariño. Sí, él era una persona de poca proporción física, ¿no? Pero son gigantes de la literatura y, sobre todo, son un orgullo para nuestro país, ¿no? Gente es así. Yo lamento que no haya habido un homenaje nacional, digamos, a una figura de ese tamaño, que escribió en los episodios nacionales, ¿no? Me parece que todo ha sido demasiado frío, no por la pandemia solo. Si no hubiera habido pandemia, seguramente habría sido lo mismo. Lo de la pandemia puede ser una gran excusa para muchas cosas. Y yo creo que, en este caso, don Benito, como siempre, ha tenido muy mala suerte en el aspecto celebración, ¿no? Ya en su tiempo fue una figura controvertida porque podría haber optado al Nobel y, sin embargo, por sus ideas, sobre todo por su anticlericalismo, pues le costó eso, ¿no? El anticlericalismo es totalmente falso, no existe. Existía parte de ir en contra de unas ideas absolutamente retornadas de la Iglesia. Pero no de la Iglesia, sí, ¿no? Ni siquiera de Jesucristo, ni de los santos. Nunca tuvo una actitud en ese sentido. Era respetuoso. Tremendamente respetuoso. No, los que no fueron respetuosos fueron los otros. Pero yo pienso que... Doña Emilia era muy religiosa. Y, sin embargo, se quería mucho y se respetaba. Pero era muy picarona. Doña Emilia era muy picarona, claro. Era variopinta y multicolor. O sea, ella era muy religiosa, pero ella se largó de su casa como si fuera la Nora de Casa de Muñecas. O sea, pegó el portazo y dejó tres hijos y un marido. Y se fue a vivir. A vivir su vida. Su vida como literata y como mujer. Entonces, creo que fue una avanzada. Creo que los dos... Bueno, eran dos personas avanzadas para su tiempo. Se les quedó pequeño el siglo XIX realmente. Y creo que eran mucho más que todo eso. Y la prueba está que trascienden y que trascenderán. Y que están ahí los episodios nacionales para siempre. Y que es uno de los más grandes autores del mundo. No solo hay que circunscribirlo aquí. Y el Nobel no se lo dieron porque la derecha mandó telegramas a Estocolmo diciendo que no, se le diera a ese señor sanguinario y terrible. Y bueno, se le trató mal. Se le castigo de alguna manera. Porque no es cierto. Lo que vamos a ver sobre el principal, sobre las tablas del teatro principal, de todas formas, no es una biografía. Es una ficción. Es un soñar que habría sido de esta relación. Y además, una comedia. Más que soñar, ¿qué pasó con esas cartas que no han aparecido y que de golpe, misteriosamente, a finales del año pasado, justamente cuando estaba terminando los años adultos, aparecen y han vuelto otra vez a desaparecer? Ya no se ha vuelto a hablar de eso. Es como lo del lago Ness. El monstruo del lago Ness. Es que todo el mundo dice que lo ha visto en un momento determinado y luego ya se deja de hablar. O sea, ¿qué es lo que contenían las cartas de Don Benito a Doña Emilia? Algo igual de encendido que lo que ella le mandó a él. Eso es lo que no sabremos nunca. Y sobre eso se conjetura prácticamente Galdós se ha enamorado. O sea, Alfonso Zurro, el autor, ha hecho que pivote sobre las posibilidades de dónde están esas cartas o dónde pudieron estar o por qué se perdieron, ¿no? Tal vez en el incendio del plazo de Comedia. Y además es en clave de comedia. Eso es interesante. Que se sepa por qué es divertido. O sea, el humor tiene un protagonismo porque ellos eran unos reyes. O sea, manejaban el humor, el sarcasmo, la ironía, como nadie, ¿no? Entonces, creo que eso es interesante, que se sepa que no es nada, no pretende, y tampoco lo pretende, se sudo, ni... O sea, es un poco un thriller también. Es un poco la búsqueda de esas cartas de Don Benito y la posibilidad de las cosas que pudieron haber sucedido con ellas. Porque existir, existieron, ¿eh? Eso está claro. Como las meigas, a verlas a ellas. Decíais esta mañana también que esta obra, este texto que se ha escrito, os brinda la oportunidad de interpretar muchos personajes, más allá de Galdós y de Pardo Bazán, y que eso es un regalo para un actor. Eso es una maravilla, eso es un lujo, porque de repente te enfrentas en una misma función a cinco caracteres diferentes, que hablan de manera diferente, que se mueven de manera diferente, que tal, y eso es un juego, eso es una delicia. Vosotros que sois, bueno, es que nativos de teatro, ¿no? No sé cómo decirlo. O sea, venís de una saga de actores. Bonito esto de nativos de teatro, está bien. Tú naciste en una gira teatral. He leído por ahí en alguna documentación. ¿Cómo estáis viendo los tiempos actuales? ¿Cómo lo vivís? Hablamos de que esto es una comedia y muchos de los estrenos que estamos viendo estos días lo son. No sé si es una corriente. Ahora el público demanda reírse, evadirse. Siempre han demandado, por desgracia, evadirse. El teatro son muchas cosas. El teatro es pensamiento, es información, es diversión. También en esta función hay momentos terribles o momentos potentes y que van más allá de lo que es el humor, pero que está en clave de comedia y que, bueno, la comedia es dificilísima de hacer. Es un idioma que nos permite decir muchas cosas, ¿no? Sí. En la comedia se pueden decir cosas muy graves, cosas muy serias. Por supuesto, hay que hacerlo desde la seriedad. Con respecto a lo que está pasando ahora o lo que va a pasar, no lo tenemos muy claro. Si el teatro estaba antes tocado, ahora está casi hundido. Eso dependerá mucho de la voluntad política del país en general, de las autonomías en particular, de los ayuntamientos y sobre todo y fundamentalmente del pueblo español. Eso dependerá de que podamos seguir hablando de gentes como López de Vega o Calderón o el propio García Lorca o Miura o no hablemos en el futuro de nadie. Ganas de teatro hay porque las entradas se venden con esos pequeños porcentajes que decimos de aforo, pero la gente llena los teatros. Es que todo cuando vienen dos grandes se nota. Cuando vienen dos grandes literatos, ¿te refieres? Dos grandes actores. Muchas gracias. Sí, bueno, sí, bueno, sí. Hay mucha gente que está trabajando mucho y muy bien por el teatro hoy en día. Gentes que no son tan conocidas, gentes que son menos conocidas que nosotros y que lo están pasando muy mal y sin embargo están ahí luchando por el teatro. Los productores, hablamos de los productores, esos seres que casi, que no tienen rostro, digamos, para la gente, pero que se la juegan. Que están siendo valientes en esos tiempos. Y en ese momento plantearse hacer cosas es casi, casi un heroísmo, un acto heroico. Y lo siguen haciendo porque aman el teatro también. También es una vocación ser productor porque es realmente el que cocina todo, el que dice quiero hacer este texto o quiero hacer este otro con estos actores, con este director. Déjame que os pregunte una intimidad. El otro día tuvimos aquí a Lolita, nos dijo que iba a ir al Pilar, pero que no nos iba a decir a qué hora. Decidme algo que vais a hacer en Zaragoza. Pues veníamos hablando precisamente de eso en el taxi que nos traía, de cuándo íbamos a ver el Pilar. Estáis hasta el domingo, tenéis mucha oportunidad de visitar. Y bueno, yo siempre que he venido a Zaragoza he visitado el Pilar. A mí es un sitio que me atrae muchísimo y que me produce mucha emoción verlo. Y al margen de que yo soy bastante anticlerical. Pero no quiere decir nada con mis convicciones propias. Y me gusta verlo. Y bueno, pues pasear en Zaragoza, que tiene cosas fantásticas por ver. También queremos ir al mercado, que me gusta muchísimo. Además está muy bonito, que lo ha reformado. Es una preciosidad. Y en fin, tengo amigos a los que ver también. Mi cirujano del corazón que vive aquí y que es de aquí. Tengo que verlo y comer con él un día. Pues no, no desvelemos más cosas. Si alguien quiere ver a estos dos grandes del teatro, pues en el teatro principal. Galdós, enamorado. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a ti. Y a José por estar con nosotros esta tarde. Gracias.